Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que me dio veintiuna y media Y pensé nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos no te va pero yo le canté ¿Dónde va el carbólerito? ¿Dónde va a hacer carbón? A la bellaña, a la bellaña A la bella del señor A esta hincha yo la quiero Con todo mi corazón Si es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ella tiene Ven pagarán Ven pagarán Y yo soy bien narizón Y así veo como somos Nos tenemos mucho amor Yo me he dado seis negritos Y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantar la canción Donde va a hacer carbón Donde vas carbón Donde vas carbolerito Donde vas a hacer carbón A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor Y yo me canse, yo me canse, yo me canse Con una negra encantadora, una negra dulce y fina Con una negra de salón A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Y yo me lavo y me plancha, me cocina el alimento Bueno, acá te digo, ay, que negra tengo A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Ay, pero que la grita tengo yo Me ha pedido que la lleve pa' la viña Sí, para la viña me voy yo A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor Armonero A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor Pero que mira, que tenga tan linda, tan llena de gracia, que tenga divina Quiere que la lleve a la viña del señor, del señor A la viña, 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 a la viña del señor, del señor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Y entre mi negrita y yo, se han formado una discusión Ella quiere un niño alegre, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce y fina Una negra de salud A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Para vos, mira mis jugares, que le canto esta canción A un bochado, ma carire, rire, rire, duérmanse ya A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor A la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor, del señor Ya se ha ponado el humor Ya se ha ponado el humor No se le sigue llegando Le estoy necesitando A la viña, a la viña, a la viña, a la viña, a la viña del señor Muchísimas gracias Dónde cámara Pablo Rosario